Adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online, es oficial, a partir del bimestre de julio y agosto, los adultos mayores recibirán un aumento en el importe de su pensión. Así lo informó el presidente de la república en su conferencia matutina, quien además informó que a partir de este periodo comenzará la incorporación de personas de 65 años y más a los beneficios de la pensión del adulto mayor. El presidente informó además que cuando se llegue a enero de 2024, la pensión del adulto mayor se incrementará en términos reales al doble del importe que se cobra actualmente, lo que representa un incremento en el presupuesto designado a este concepto de 126 mil millones a 320 mil millones de pesos. Si quieres ver el anuncio completo, te lo dejamos a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Ya que pasaron las elecciones, ya pasó la veda electoral, aprovecho para decirle a los adultos mayores que ya vamos a empezar a dispersar los fondos del bimestre de julio-agosto y ya ese bimestre va a contemplar un incremento en la pensión. Y también va a iniciar en el bimestre de julio-agosto la incorporación de personas de 65 años hacia hacia adelante, porque, si recuerdan, la pensión a adultos mayores era de 68 hacia adelante y sólo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65 años. Hicimos el compromiso el 21 de marzo en Guelatao, Oaxaca, de incrementar la pensión a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, porque es universal y vamos a empezar ya a entregar ese incremento. En este mes empieza la dispersión del bimestre julio-agosto, luego septiembre-octubre, luego noviembre-diciembre, son tres bimestres que nos faltan para el año y ya van a incluir los incrementos. Proporcional va a ser el incremento desde julio de este año hasta enero del 24, que va a significar un incremento en términos reales, porque se va a incluir también inflación en el incremento, del 100 por ciento, esto es, van a recibir en enero del 24 los adultos mayores de 65 años, todos, el doble de lo que se está recibiendo ahora. Esto nos va a significar ampliar el presupuesto de 126 mil millones a 320 mil millones de pesos para el 2024.